Son las 2 de la mañana, ¿qué sentido tiene que estar haciendo un video así? En teoría ya es jueves, tengo que dejar ese avión listo para el viernes. Es un avión tipo drone para fotogrametría, hace mapa, vuela ruta, es un crack. El sábado voy con mi drone a grabar una competencia de weightboard en rappel. Si todo sale bien, ese mismo día estaríamos partiendo con Matías de Cross Mountain a una competencia tipo Whip Contest el domingo en el Bike Park de Chillán. Y después de la competencia volveríamos el mismo domingo en la tarde porque tengo que estar el lunes preparando todas las cosas para llevarme a ese equipo a una presentación el día martes en la Serena, así que saldría el martes en la madrugada. Ya que me voy a mandar ese medio pique a la Serena, me voy a llevar la bicicleta y el equipo de Windsurf para navegar un poco claro, si todo sale bien. Y esa es la razón por la que estoy haciendo este video. Me quedé sin tiempo para ir a andar en bici, he estado trabajando en este avión todo el día. Así que démosle. ¡Ah, tengo sueño! Ya, preguntas y respuestas. ¡Huevón, vos nunca te caes! Creo que todavía no me caigo al frente de la cámara. ¡Huevón, es animales para el antigrip! ¿Cuál es el secreto? No bloquear los frenos. Oye, ¿de cuántos recorridos es tu bici? Sí, 160 la Pike y 163 el marco. ¿Qué manillar llevas, bro? Está brutal. NS Evidence Plus de 7,80 milímetros. Con un rígido lo mismo, bunny hop. Sí. ¿Qué ondas? Oye, ¿qué tipo de pedales usas? ¡Plataforma! ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Sabes? Quiero preguntarte, estoy empezando a hacer saltos, más mi bike trae grapas y no sé qué tan bueno o malo sea. ¿Cuál es tu consejo? ¿Grapas? ¿Son fijaciones? Eh, para saltar o para empezar a andar en bicicleta, no la recomiendo. Hola, yo estoy comenzando. Tengo una rígida, pero los frenos son de zapatas. Mi pregunta es si son mejor los de disco o las zapatas. Freno de disco de calidad decente, probablemente mejor porque no te afecta el agua y no te afecta tampoco que la llanta esté como culebra. Buen video, bro. ¿Nunca te has lesionado como una fractura? Oh, como en el 2004 me quebré la cladícula. El 2006 fue mi mes de la felicidad. Eso podría ser un video completo. Aprendí a hacer backflip, me di vuelta en camioneta y casi me desnuco. Se me cortaron los ligamentos entre la C4 y la C5 y esa es una historia que les podría contar más adelante bien fea. ¿Alguien sabe el nombre de la canción que usa en los principios y los finales del video? Se llama Behind Closed Doors de Otis McDonald. Es de YouTube. ¿Y es más fácil hacer un bunny hop con pedales normales? No es más fácil, pero lo aprendes a hacer de la manera correcta. Tienes Instagram. Albuenchileno, arroba geberhan. Al alemanote, geberhan. O algo así. Vienes muy seguido acá a Chillán porque de repente voy al bike park y va a conocer Tepo. Saludos. De todos los años que llevo andando en bici, este es el primer año que voy a Chillán. Este es recién el primero que iba a Chillán y... Épico. Hola, quiero saber qué ancho de neumas ocupas. Porfa. 2.4. Adelante y atrás. Germán, ¿podría hacer un video con un hardtail? No tengo. Hola, sos el crack. Cada video que subes lo veo. Una pregunta. ¿Participarás en algún concurso de descenso? Saludos desde Bolivia. ¿Concurso de competencia? No tengo planeado todavía competir, pero... Nunca hay que decir nunca. Buenas, Germán. Gran video, como siempre. Tengo una duda. A ver si me puedes ayudar. E igual hacer un video de ello. Mira. Guiño, guiño. Guajaja. ¿Cómo colocaste la GoPro bajo la visera? ¿Pegada a la visera? ¿Pegada al casco? ¿La GoPro recta mirando hacia abajo? ¿Pegada a la visera? Invertida. Por decirlo así. La visera acá, la cámara para allá. Hola, mi pregunta sería, ¿qué pata de cambio utilizas? Serrame GX para 1x11. Buen video, amigo. Una pregunta. ¿Qué es lo que le pones a la cadena? ¿Lubricante cadena? Para terreno seco. ¿Es recomendable pulirse en el manual y otras técnicas? Recomiendo de todas maneras aprender a hacer manual, bunny hop y jugar con la bicicleta porque la aprendí a conocer mejor y te da herramientas para desenvolverte en un sendero. ¿No te convence la horquilla de suspensión doble cristo? En tu caso no usas porque te gustan más los trucos. ¿Doble cristo es doble platina? Para enduro no se usa doble platina, pero me convencen. Si tuviese una bicicleta de descenso la usaría. ¿Sirve bicicleta sin amortiguar atrás solo de adelante para hacer pump track? Son mucho mejores. ¿Qué bike park es mejor, La Parva o Chillán? Totalmente distinto. Chillán es como bike park buena onda para poder caerse. Básicamente si te caí en La Parva que hayas hecho una mancha contra una roca. Qué bonito todo Germán. ¿Y cómo llevas el dedo del pie? Puedo decir que tengo dedo. La técnica es igual para una rígida bunny hop. Sí. ¿Puedo hacerlo en una de aro 24? ¿Salto? Sí. ¿Cuándo bombear y cuándo no? Cuando queráis agarrar velocidad bombea. Cuando no querrás agarrar velocidad pasa. Buen video. Una pregunta. ¿Por qué no usas casco de descenso? Sí uso casco de descenso pero no en todas las pistas. ¿Cómo puedes hacer esos caballitos bajando así de rápido? Si sabes hacer caballitos bien lo puedes hacer a la velocidad que quieras. ¿Sirve para grabar MX? Manual. Sí. Germán, ¿qué precio usas cuando vas al cerro? ¿De 2 metros? ¿Como entre 27 y 32 PSI? ¡English guy here! Bueno, me preguntaba qué bike es. Es un NSSNAB. Sí, es. ¿Cuáles spots senderos recomiendas para principiantes en Santiago? Oh, en el Bike Park del Durazno hay una pista que se llama Los Loros y ahí aprendimos con la Vale y nos fue bacán. ¿Por qué no te tiraste más rápido en la primera parte? Maldito Juan Alcachofa. No me dio. Una consultita. ¿Por qué te gustaría agarrar con una GoPro en resolución 960 para tener una edición más larga verticalmente? Sí, pero era en 1440. ¡Ja! ¿Monoplato o doble plato? ¿Cuál prefieres? ¿Uno por 10 o uno por 11? Simplificarse la vida. Buen video, felicitaciones. Pregunta. Neumático más ancha. Adelante o atrás. Adelante. ¿Cuántos años llevas en el enduro y practicando esos saltos? ¡Oh! 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 Siete, como 15 años más o menos. ¿Qué hay que hacer para que Cross Mountain te dé bicicletas? Cross Mountain no da bicicletas, pero si quieres intentar algo, pon un canal de YouTube. ¿Cada cuánto la lavas? Más o menos. Cuando es esencial. El que sigue va a ser el enduro, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Lucas! ¡Lucas, perdón! Hace cuatro meses fue eso. Muy buen video, bien editado. Una pregunta. ¿Qué cámara usas? GoPro y la que estoy ocupando para grabar este video, casi siempre la saco a pasear. Señor, ¿seguirás subiendo tutoriales? Por supuesto. ¿Tienes Strava? Tuve un tiempo, pero lo dejé ocupar cuando me empecé a ir a piso. Gracias por los consejos de técnica. Consulta. ¿Haces clases? Sí, pero nunca puedo coordinar porque vivo en Talagante. Y eso sería todo. Oh, ningún sueño. Si te gustó este video, dame un like. ¿Conoces a algún amigo pelacable que le pueda gustar esto? Compártelo. Y suscríbete al canal pa... Suscríbete al canal si es que... Suscríbete al canal si es que te reíste un rato. Buenas noches y nos vemos en el cerro.